Nicolás Pieck y dieciocho compañeros, santos. Presbítero y mártir, nueve de julio. Martirologio romano, en Brielle, a orillas del río Mosa, en Holanda, pasión de los santos mártires Nicolás Pieck, presbítero, y de sus diez compañeros religiosos de la orden de los hermanos menores y ocho del clero diocesano o regular, todos los cuales, por defender la presencia real de Cristo en la Eucaristía y la autoridad de la Iglesia romana, fueron sometidos por los calvinistas a toda clase de escarnios y tormentos, terminando ahorcados finalmente su combate 1572. Es un grupo de diecinueve mártires a los que sometieron a un cruel martirio los calvinistas en Gorkum, cerca de Dordrecht en Holanda. Había un trasfondo político en este hecho, ya que Flandes en aquellos momentos pertenecía a la corona de Española. El duque de Alba, gobernador de la región, fue derrotado por los calvinistas, y éstos juraron vengarse no sólo de todo lo que fuera leal a España, sino también a todos los católicos, sobre todos los religiosos, ya que se unía catolicismo con España. Dordrecht y Gorkum cayeron en manos del capitán calvinista Marino Brandt. La resistencia de las fuerzas leales al rey Felipe II, quedaron reducidas a una pequeña guarnición en la ciudadela de Gorkum. Allí habían buscado refugio el clero secular, tres sacerdotes, Nicolás Hansen, Leonardo Beckel, Godofredo van Duinen, y los religiosos varones de Gorkum, once franciscanos, Antonio de Ornaer, Antonio de Wiest, Cornelio de Vich, Francisco Roth, Jerónimo de Werden, Nicolás Pieck, Godofredo de Melveren, Nicasio Hansen, Pedro van Asche, Teodorico van de Reel y Willaldo de Dinamarca. Un canónigo regular de San Agustín, Juan de Westerbich. Las dos comunidades femeninas, la de los monasterios franciscanos y Agustino, se habían disuelto tiempo atrás, ante el peligro. Los religiosos presintiendo su final se prepararon con la penitencia y la eucaristía que les llevó el dominico alemán Juan de Colonia, párroco de Ornaert, que venía de Colonia, y había perdido permiso a su prior provincial acudir en ayuda de los católicos holandeses. El conde de Lamarck ordenó que los llevaran presos a Brielle. Medio desnudos fueron conducidos en una barca, que se detuvo en Dordrecht para que fueran insultados por el populacho. En Brielle fueron acogidos por el jefe de los geux, mendigos, Lumey, que organizó un simulacro de procesión desde el puerto hasta el centro de la ciudad. Los religiosos sin perder la calma, daban gracias a Dios y cantaban el Tedeum. Llegaron a la cárcel y allí encontraron en prisión a otros tres sacerdotes, dos premostratenses, Adrián Beccan y Jacobo Lacops. Un sacerdote secular, Andrés Winters. Fueron interrogados y se les ofreció la libertad si renegaban de su fe, pero ninguno aceptó. Guillermo de Orange dio la orden que se respetase su vida, pero Lumey se negó a obedecer. Fueron ahorcados en el viejo convento de Santa Isabel, de la ciudad holandesa de Brielle, fueron ahorcados desnudos para más escarnio, además los lazos de las sogas estaban mal hechos para que sufrieran más. Bajaron sus cuerpos y se ensañaron con ellos descuartizándolos y llevándolos por la ciudad como trofeos. Nicolás Pick nació en Gorkum el 29 de agosto de 1543 de familia de príncipes venida a menos, hijo de Juan y Enrica Calvia. Su padre era apegadísimo a la fe católica y en varias circunstancias se distinguió por su celo contra los errores del calvinismo que invadía a Holanda. El futuro mártir fue enviado a estudiar en un colegio en Bois, Le Duc. Apenas terminados los estudios pidió y obtuvo ser recibido en la orden de los hermanos menores, recibió el hábito, hizo el noviciado, profesó y luego fue enviado a la célebre Universidad de Lobaina para completar los estudios de filosofía y teología, mereciendo los más altos elogios de sus profesores, en especial del rector, padre Adán Sassboud. En 1558, habiendo crecido en la Escuela de los Santos y ardiendo en seráfica caridad para con Dios y para con los hermanos, fue ordenado sacerdote. De inmediato se dedicó a la predicación del mensaje evangélico, recorriendo las principales ciudades de Holanda y Bélgica, combatiendo en todas partes la herejía, fortaleciendo a los fieles en la fe católica, reconduciendo a Dios una verdadera multitud de pecadores y a la Iglesia católica a muchos calvinistas. Fue elegido guardián del convento de Gorkum y supo transformar aquel lugar en un seráfico cenáculo de virtudes, de oración, de ciencia y de santidad. En Nicolás brillaba la angelical pureza de alma. Alimentaba una filial devoción a la Santísima Virgen Reina de los Ángeles y Madre de los Creyentes. Consideraba perdido el día en que no hubiera ofrecido un homenaje de piedad o sobre todo algún sacrificio por amor de la Virgen. Cada día, además del oficio divino, recitaba la corona franciscana de L.S. Siete Alegrías de María Santísima. La recitación del rosario era para el piadoso religioso la credencial de reconocimiento que marcaba su tierno amor hacia la Madre Celestial, era la expresión genuina de su piedad serena y jovial. En Gorkum trabó amistad con el santo párroco Leonardo Wachel, en cuya compañía en 1572 habría de compartir las duras batallas por la fe y el supremo triunfo del martirio. En 1572 las herejías de Lutero y Calvino ya habían apartado de la Iglesia a una gran parte de Europa. En Holanda los calvinistas conquistaban poco a poco el poder y perseguían a los católicos. En Gorkum comenzó la vía dolorosa de nuestros mártires y se ejecutó en Briegue, en presencia del cruel Humay. San Nicolás habló varias veces a sus conciudadanos ante la inminencia del martirio para prevenirlos contra los errores calvinistas, demostrando con sólidos argumentos la presencia real de Jesús en la Eucaristía y el primado del sumo pontífice, dogmas negados por los calvinistas. El 9 de julio de 1572 el santo subió al patíbulo y no cesó de bendecir a Dios. El lazo le quitó la voz y le tronchó la vida, a los treinta y ocho años de edad. Sus compañeros son, Santos Jerónimo de Wehrt, Teodorico van de Rehem, Nicacio de S., Guillechadus de Dania, Godefrido Coart de Melberen, Antonio de Ornaert, Antonio de Wehrt y Francisco de Roye, presbíteros de la Orden de los Hermanos Menores, y Pedro van der Slagmolen de Asche y Cornelio de Wigwig d'Urstede, religiosos de la misma orden, Juan Lenaerts, canónigo regular de San Agustín, Juan Coloniense, presbítero de la Orden de Predicadores, Adriano de Hilbarenvic, Santiago la Copse. Presbítero de la Orden Premostratense, Leonardo Bechel, Nicolás Popel, Godefrido van Duinen, Andrés Pouters, presbíteros. Gracias. 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 Gracias.